hola cómo están este es el cuarto vídeo relacionado a los que quieren empezar a trabajar en fusión 360 a diferencia de los tres vídeos anteriores en esta vez los vamos a enfocar a la creación de un ensamble que en este caso tiene siete componentes tenemos un gancho tenemos un soporte tenemos un pasador una arandela otra arandela una tuerca seguramente que está normalizada y acá tenemos una barra entonces son siete componentes diferentes para conformar este conjunto yo acá dibujé las vistas laterales para facilitar facilitar la comprensión del modelo en sí entonces vamos a trabajar en este ensamble lo primero voy a marcar el origen vamos a guardar esto lo vamos a guardar como gancho en una carpeta que se llama mecánica lo segundo cuando empezamos a trabajar con un ensamble tenemos que crear un componente y en este caso voy a crear lo que es la barra que aparece acá entonces voy a crear un nuevo componente que lo pueden ser directamente acá con botón derecho dice la palabra gancho o lo pueden sacar donde dice ensamblar en ese icono dar lo mismo cualquiera entonces acá lo vamos lo vamos a llamar barra la barra lo voy a ubicar en esta posición en este plano letra c pincho y arrastro y la primera medida 28 por 8 28 de diámetro por la altura apretando la letra e destruir por 8 que tenemos eso ahora la segunda medida es 22 por 50 ahí tenemos 22 por 50 entonces me ubico en esta superficie letra c al centro 22 cierto y letra e en este caso 50 ahí tenemos eso después tenemos bueno acá para sacar lo que falta o sea ese extremo se podría sacar la diferencia o también podríamos tener la alternativa de marcar esta cara con la herramienta de plano de fase o off plane tomamos la flecha la sumamos y acá debería ser 76 segura entonces aquí colocó menos 76 entonces eso quiere decir que en este plano amarillo que aparece acá yo puedo hacer un croquis entonces si yo me ubico en este plano un croquis aparece la marca de centro dibujo en la circunferencia en este caso la circunferencia es de 18 milímetros cierto entonces acá marcamos 18 enter y después extruir hacia abajo si yo tiro la fecha más allá de esta superficie no es cierto aparece en rojo quiere decir que está cortando entonces tenemos que asegurar que está uniendo entonces ahí estaría nuestro nuestro trozo faltante bueno ahora acá tiene una perforación que está a 75 de un borde por 5 milímetros de diámetro que está en esta en esta cara entonces vamos a crear un sketch sobre este plano que esté marcando acá lo que vamos a colocar de lado vamos a dibujar una circunferencia por ejemplo ahí de 5 5 letras de marco el perímetro el borde y colocamos aquí 7.5 entonces ahí me asegura que la circunferencia está atravesando por la mitad esta barra letra E y acá vamos a hacer un atajo vamos a crear dos piezas por una o sea de este mismo corte vamos a crear la pieza número 7 que está acá está aquí dice que el pasador 28 por 5 entonces acá es simétrico el largo total significó eso y acá debe ser 28 ahí están los 28 pero en vez de cortar que aparece acá lo creamos con un nuevo componente y aceptar ahí se puede ver nuestro pasador ahora este pasador que está acá está suelto no tiene la perforación en este extremo la cual es un error entonces cortar Z vamos a perforar eso con combinar entonces a qué cuerpo le vamos a hacer la perforación esa es el amarillo y cuál es la herramienta el mismo pasador cortar y conservar la herramienta entonces ahí si yo saco esto se puede ver no es cierto que está perforado bueno tenemos eso tenemos que ahora ensamblar esto entonces con la letra J voy a ensamblar por unión me ubico a la mitad y yo tengo que buscar la mitad acá entonces si yo avanzo con el mouse lentamente se puede ver que hay tres puntos pero no me deja marcar la mitad o el punto que está ahí al medio que se ve entonces con comando presionado aquí tengo command en el teclado de mac lo tengo presionado y avanzó al segundo punto y ahí te marca el origen cierto y movimiento esto tiene que estar rígido ahí pueden animar eso se ve un temblor a modo de animación aceptar tenemos eso tenemos y aquí está el detalle ¿por qué? porque yo al momento de crear esta pieza que es el pasador que proviene de la barra siempre estamos trabajando en la barra aquí se puede ver que aparecen tres cubos significa que es por decirlo de una forma un subensamble del ensamble general que es el gancho entonces si yo abro aquí la pestaña puedo ver el componente lo vamos a nombrar pasador y el pasador al momento de yo tomarlo y arrastrarlo al gancho esto va a quedar de un cubo o sea quiere decir que no tiene más elementos dentro de esa carpeta lo tomo botón izquierdo arrastro y lo marco sobre la palabra que dice gancho entonces ahí se puede ver ¿no es cierto? que la barra es un componente y el pasador es otro componente que son independientes yo me voy acá a la palabra que dice gancho la activo donde está el punto y ahí tengo dos piezas por una o dos piezas acá del mismo proceso vamos a guardar aceptar ahí ya está guardado esta pieza que son dos yo las puedo mover en el espacio y no hay problema ¿por qué las muevo? porque después cuando yo haga por ejemplo la pieza principal que el soporte que esta B ¿no es cierto? o algo así yo lo puedo acomodar sin ningún problema o sea yo lo podría dejar acá de hecho yo podría apagar esos dos componentes sin ningún problema donde está ese ojito y yo puedo trabajar sin ningún problema con las otras piezas faltantes entonces por ejemplo la pieza faltante vamos ahí apreté una cosa que está mal ah presioné acá ahí está vamos a trabajar en las dos bolillas entonces la bolilla más grande o la más ancha va a ser la bolilla de la barra entonces me voy a gancho nuevo componente y acá bolilla barra ok y simplemente la dibujo en el centro captura la posición letra C marco ahí al centro tiene 28 ¿no es cierto? letra C nuevamente al centro y tiene 18 y lo vamos a extruir en este anillo ¿no es cierto? marco el anillo por 8 de altura ahí tendríamos la pieza golilla barra me voy de nuevo al ensamble general es el que manda y también esto lo puedo mover ahí yo puedo prender las otras dos piezas para que uno uno puede ver todos los componentes vamos a crear entonces esta golilla que pertenece al gancho ¿no es cierto? al gancho entonces bueno acá dibujo primero tengo que crear el componente ¿se fijan? acá escape ahí presión tecla de más nuevo componente y este es golilla gancho ahí está selecciono este plano captura de posición letra C al centro diámetro exterior 34 ok C nuevamente al centro diámetro interior 20 por altura de 3 entonces 20 ¿no es cierto? genera ese ese anillo la letra E marco esa esa superficie y por 3 entonces ahí tenemos listo nuestro golilla de gancho activo el ensamble y ahí ya tengo otro componente entonces tenemos los componentes menores por decirlo de alguna forma los vamos a ir al componente mayor que es el soporte ahora todas estas piezas están sueltas en el espacio están totalmente liberadas porque es necesario dejar una pieza fija en el espacio para que todas las otras piezas se ensamble entonces la pieza principal que esta tiene que cumplir esa misión entonces nuevo componente este lo vamos a llamar soporte ok me voy a ubicar de lado acá capturo posición derecha de acá el soporte es simétrico entonces voy a lanzar con la letra L una línea al centro no importa la longitud esa esa medida va a ser de eje o sea todo lo que yo replique por ejemplo a la izquierda se va a redibujar o dibujar automáticamente hacia la derecha presionando la herramienta de simetría o de mirro o de espejo entonces acá yo voy a lanzar aquí está no es cierto dice 80 claramente voy a dibujar acá 40 entonces acá 40 después tiene una altura o un espesor 15 de pared ahí están los 15 parejas seguramente he sacado un proceso de de fundición de acero hierro aluminio no sabemos qué es entonces acá yo podría trabajar esta herramienta de fase y aquí coloco 15 ahora esta línea uno la podría estirar o achicar da lo mismo lo importante es que tenga 15 ahora esta línea que tiene 15 tiene 42 entonces a esta línea yo la puedo seleccionar dice que si yo le digo aceptar está supeditada ¿por qué? porque la línea que lancé acá viene de un opso o sea viene de esta línea o sea si yo cambio esto a otro número esta línea también cambia lo cual no es el caso entonces de repente ahí estoy cometiendo un error en preferir dejar hacer una línea en el eje no es cierto distancia marco la distancia en este caso son 15 marco esta distancia ahí tengo que asegurarme bien fíjate que ahí hay otra línea calada entonces esto lo estiramos acá de acá yo podría decir no sé dice 42 lo dividimos por 2 no es cierto y ahí está la medida 21 entonces tenemos los 21 después tenemos una medida que es bastante estratégica acá son 18 en este caso aquí yo me equivoqué aquí son 18 entonces marcamos 18 bueno acá tenemos una medida que es 90 no es cierto esta medida llega al centro de la perforación o sea del 90 hacia abajo tenemos restamos 20 no es cierto entonces lo que yo hago aquí voy a lanzar una medida hacia arriba no es cierto a 90 grados entonces lo acoto entonces aquí voy a colocar menos 90 menos 20 bueno da 70 vamos a identificar eso y esta línea no es cierto la vamos a dejar constructiva voy a hacer otra L de ese punto es como línea de referencia obviamente y esta línea también la voy a dejar constructiva lo que estoy haciendo es marcar este punto ese punto que estoy marcando porque de ahí hacia arriba no es cierto viene la parte donde está esa perforación y obviamente la parte donde está el redondeo superior entonces tenemos esa línea que debemos hacer ahora que de esta marca de esta marca de acá acá tenemos un ancho de 20 o sea línea de acá no es cierto hacia acá tenemos 20 o sea tenemos 10 ahí tenemos 10 esta línea ya la puedo hacer desaparecer porque tengo esa referencia del ancho ahora del ancho hacia abajo no es cierto o sea estoy haciendo esto ahora estoy aquí justo ahí tengo que unir con el que está acá entonces línea de aquí a ese punto si no me equivoco no es cierto ahí se está cerrando quiere decir que yo lo podría excluir cuando aparece en celeste tiene 15 entonces yo voy a lanzar una línea hacia acá distancia de aquí a acá tienen que ser bueno ahí está en grado no es cierto estoy marcando el grado y hay un error lo que podríamos hacer voy a eliminar esto vamos a terminar de construir hacia arriba a ver esto está bien esta línea la vamos a hacer desaparecer hacia arriba tengo vamos a ubicarlo acá vamos a lanzar una línea no es cierto letra D y acá lo que estamos buscando es esta altura tengo la X esa es la altura no es cierto que son 40 entonces acá son 40 perfecto tengo 40 acá hay una línea que está de más no es cierto después de los 40 tiene 15 entonces aquí para acá serían 15 voy a bajar acá perpendicular no es cierto pasante no es cierto y de acá hacia arriba no es cierto yo lo estoy trazando aquí esto debería llegar no es cierto a donde termina el 40 justo ahí o sea me voy a acercar o sea esto tendría que yo si rastreo calzar ahí ahora si yo acoto esto seguramente va a dar un ángulo 0,2 se fijan entonces el detalle está que acá nos está sirviendo el método de que llega al punto porque esta distancia no es cierto esta distancia que yo tengo que trazar acá tienen que ser 15 milímetros o sea de aquí esta línea yo la puedo dejar paralelo esta línea con esta línea ahí está y esta distancia tiene que ser 15 según esto entonces 15 ahora si se fijan acá hay una línea que está además pero si yo hago lo siguiente estiro alargar llega al punto pero no al punto exacto aquí hay un error te fijas aquí esto debería llegar acá o si esto lo muevo acá va a variar el 15 hasta cierto punto y acá tampoco está llegando entonces ahí hay cosas que a lo mejor yo estoy cometiendo un error técnico pero esto sería aproximadamente la figura que debemos replicar hacia el otro lado entonces con esta herramienta yo voy a marcar la línea fíjense como se está marcando entonces yo copio no es cierto todo lo de elementos de ahí fíjate faltaría esa creo que ahí está terminar boceto y ahora voy a extruir extruyo esta figura con esta figura la puedo extruir en forma simétrica esto tiene un ancho de 40 ahí total y colocamos 40 ok entonces ahí tengo el ancho de la figura pero ahora lo que debemos hacer es redondear todo esto según esto tiene un redondeo arriba no es cierto a la mitad entonces acá 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 y acá serían 20 ahí está y abajo tiene un redondeo de 20 también en esta arista tiene 20 y 20 te fijas que así ahora se ve bastante raro con el dibujo que tengo acá se fijan es demasiado cerrada mi curva y la y la interior es 6 o sea de aquí acá tenemos 6 milímetros ahí tendríamos 6 no sé si hay otra perfora otro radio bueno no hay un radio interno acá ahí debería haber un radio en esta parte en esta parte debería haber un radio ahí porque una pieza fundida seguramente vamos vamos a inventar un radio acá no creo uno podría ser unos 20 también ok y falta la perforación las perforaciones en ese lado en esta cara justo ahí no es cierto yo voy a tirar una circunferencia y esa perforación va a pasar esta pieza no es cierto que tiene diámetro 22 entonces letra D acoto la circunferencia y colocamos 22 letra E cortamos pasante cierto pasante ahora fíjense que está cortando esta figura porque yo la coloque en el espacio entonces donde dice cortar yo tengo que alejar o desmarcar en este caso la barra entonces corta solamente lo que es el soporte y por acá abajo también hay otra perforación letra C de marca el origen estiras y tiene un diámetro de 20 entonces 20 enter destruir y hacia abajo cortando entonces ahí tenemos el soporte activo lo que es el ensamble el soporte como dije anteriormente el que tiene que quedar fijo en el espacio esto ya no se mueve porque todas las otras piezas se tienen que acomodar a esta pieza madre entonces la barra la selecciono letra M y la vamos a girar en el espacio entonces ahí yo la estoy girando en este caso tiene que ser menos 90 entonces colocamos menos 90 y después con la letra J ¿cierto? seleccionamos esa arista con esta arista aceptar y ahí tendríamos la posición ahora faltaría este anillo entonces ese anillo o golilla letra M lo vamos ahí a ubicar a menos 90 también ok letra J el mismo procedimiento acá entonces ahí también está afirmado y este esta golilla ¿no es cierto? letra J acá con esa pieza entonces ahí vamos viendo algunos detalles fíjense que la golilla debería quedar libre o sea este radio según esto dice 6 yo creo que aquí hay un error ¿no es cierto? del dibujo vamos a aceptar entonces vamos a modificar el gancho el soporte entonces lo activo entonces ¿qué figura es? si yo me voy acá mira si yo marco acá automáticamente aparecen tres rayas arriba significa que eso es lo que debo modificar botón derecho edito el elemento yo creo que vamos a dejar una cosa mucho menor tres para que la golilla se siente mejor vamos a ver qué pasa ahí parece que sí activo el ensamble y ahí tendría bueno ahí quedaría bien ok vamos a guardar aceptar y ahora vamos a dibujar el gancho entonces el gancho creo un nuevo componente lo vamos a llamar gancho ahí está selecciono un plano ese plano ese plano de trabajo o si no lo pueden marcar aquí en origen y pueden buscar el plano de trabajo que ustedes necesiten entonces acá a ver tenemos la medida que es la base que son 90 estoy viendo esto entonces yo lo voy a dejar un poquito más alejado acá tenemos acá 90 ok después hacia arriba tiene 50 entonces de aquí hacia arriba tiene 50 después hacia el lado tiene 20 L nuevamente acá tenemos 20 después baja bueno baja pero no tengo una media entonces marco y bajo siempre que quede en perpendicular después tengo 25 esa altura 25 entonces L lo ubico ahí ¿no es cierto? y marco bueno o sea me ubico ahí y marco una línea en realidad letra D esta es la distancia que deben ser 25 ahí está ahí está parece que ahí está está bastante más chico no sé las distancias como que engaña letra T vamos a eliminar esa línea y esa línea entonces acá abajo por ejemplo hay un redondeo de 16 entonces empalme yo voy a marcar aquí 16 después arriba tenemos un redondeo general de 10 entonces redondeo acá y acá esto es 10 ¿no es cierto? y redondeo de aquí a acá tenemos 10 ok de acá tenemos 12 pero acá el detalle está que no sé si dará los 12 acá o sea aquí si yo marco 12 ¿no es cierto? está ocurriendo un error entonces vamos a ver alguna medida a ver letra D vamos a sacar esta medida con esta medida aquí ahí algo pasó son 50 ahí sí entonces ahora sí ahí son 10 después repetir empalme si yo presiono el botón ¿no es cierto? izquierdo y arrastro hacia arriba el mouse ¿no es cierto? queda el último la última operación mira hacia arriba repetir empalme y acá tenemos 12 ahí está mucho mejor entonces tenemos el apéndice de acá como dije hay 90 o sea en este punto de acá la figura ¿no es cierto? tan diagonal yo estoy apostando cuando tengo esa raya el digamos el punto intercepción entonces voy a hacer una línea constructiva vamos a poner ¿no es cierto? de ese punto acá arriba ¿no es cierto? y yo sé que la altura máxima al tope donde empieza el hilo o la barra roscada son 100 entonces acá voy a ubicar en este eje voy a marcar hacia arriba 100 milímetros entonces aquí 100 ¿no es cierto? y ahí tengo ese límite ahora línea voy a sacar esa línea constructiva lo ubico acá y voy a marcar una línea ok entonces el punto de intercepción es este ¿no es cierto? y debería llegar con 36 entonces esta línea que está acá letra D tiene que ser 36 se corre todo ¿se fijaron? se corre todo eso pasa porque estoy supeditado un punto externo entonces yo tendría que por ejemplo ese arco dejarlo fijo podría dejar fijo ese ese ¿no es cierto? y ahora yo me aseguro que no se va a mover esto sirve para solamente un croquis entonces botón derecho no debería moverse ahora ahí está perfecto de este punto me voy acá al extremo ¿no es cierto? intercepción y acá arriba tiene 40 entonces de ese punto letra T vamos a eliminar esa línea letra D acá de acá serían 40 de nuevo se mueve entonces ya saben marco aquí y marco acá y queda listo entonces doble clic 40 letra L vamos a unir ese punto con ese punto ahí se ve el gancho si puede ser se ve que es coherente entonces de aquí hacia acá van a ser 12 y después acá tenemos 20 ahí tenemos 20 enter entonces revisamos que el gancho si se ve coherente en la media creo que no me falta ninguna se ve raro en realidad se ve raro en relación al dibujo técnico seguramente este dibujo técnico es antiguo es antiguo entonces muchas veces no es que se falla un poco más ahora tenemos la tecnología para que no pase eso ahora yo estoy revisando acá que esta medida no es cierto esta cota la voy a sacar esta cota si yo lo marco aceptar 14 seguramente donde tengo todo esto enganchado ya lo puedo sacar aquí deberían ser obviamente a ver hay una restricción un boceto ya o sea que me está queriendo decir que todo esto que está acá está restringido entonces lo vamos a sacar ahí parece que está liberado aquí hay una medida que no es porque esta medida que une ambas ambas arco circunferencia tiene que ser 36 ahí se desboscó todo hay algo aquí que hice mal voy a sacar esto no importa entonces esto es 36 esto lo vamos a suprimir y ahora este arco también lo vamos a suprimir esta medida son 90 entonces de ahí sí entonces L 90 ah tenía el 90 ah perfecto esta línea está de más el 90 es de aquí hacia acá y después hacia acá y la L algo así ahora creo que sí claro el punto claro lo que pasa que después cuando yo coloco acá el este empalme no es cierto ese empalme que está aquí si lo coloco de 12 no es cierto ahí está sí ahí está bien perfecto ahora sí ahora sí y acá y acá son 20 ahí creo que está bien ya ahora lo vamos a extruir letra E lo vamos a extruir simétricamente a un ancho de aquí está lo importante tiene dos anchos digamos la parte superior es 24 y la parte de abajo es 10 lo vamos a hacer en la parte obviamente superior 24 entonces aquí colocamos 24 enter entonces el gancho ahora yo voy a hacer desaparecer todas estas cosas que están acá yo tengo que hacer una figura que corte en diagonal o sea si esto yo lo miro de frente el gancho yo tendría que dibujar aquí son 24 y acá abajo si yo quiero una diagonal acá y acá estos dos puntos tienen que ser es 10 entonces esas son las medidas se acortan entonces yo tengo que hacer un dibujo que lo acorte entonces voy a crear un dibujo en este plano porque va a ser plano de proyección entonces acá letra P yo solamente voy a marcar esas cosas que la P es como un calco por decirlo de alguna forma aceptar o sea si lo miro así se fijan me está dando los límites de la pieza entonces ahora yo sé que letra L voy a dibujar acá la mitad voy a dibujar la mitad esto es un eje y acá voy a dibujar en este punto hacia acá vamos a dibujar 5 ahí te está marcando la medida letra L entonces de la parte morada a esta parte tenemos eso y después obviamente lo voy a hacer simetría entonces la simetría este es el objeto ahí aparece la línea en diagonal aceptar ahí lo tengo fija letra E vamos a cortar ese sector ese sector ese sector pero obviamente hacia el gancho y con cortar entonces ahora se puede ver que tengo el gancho listo en la parte superior tenemos un apéndice siempre trabajando en el gancho letra C entonces ahí yo rastreo la mitad versus la mitad y tenemos un M20 o sea tenemos 20 milímetros de diámetro ahí está 20 diámetros destruimos a 44 44 44 y después tiene una rosca acá arriba tiene una rosca crear rosca selecciono la barra lo vamos a hacer modelado longitud completa y acá la longitud no es completa si no tiene hasta 26 entonces longitud acá 26 es un M20 por 2.5 acá vamos a colocar un M20 por 2 es el paso entonces la tuerca que yo coloque tiene que tener el mismo paso que es recuerden M20 por 2 una tuerca hexagonal entonces yo voy a activar todas estas cositas que están acá voy a activar el gancho acá arriba vamos a guardar y lo vamos a ensamblar entonces J vamos a ensamblar ese borde con ese borde ahí está el lateral lo podemos dejar de frente ahí menos 90 aceptar entonces nos falta colocar la tuerca entonces la tuerca la bajamos aquí insertar Mac Master o acá el acceso directo métrico M20 métrico 20 ya ok si yo marco eso ya ok entonces ahora si hexagonales métrico M20 M20 paso 2 tengo todo eso Norma ISO ahí aparece una figura no sé qué medida tiene esto paso 2 el paso 2 vamos a colocar paso 2 ahí que no se me olvide paso fino dice ahí doblo a ver aquí la tuerca ahí está la tuerca es mucho más grande entonces esta tuerca que está ahí no sé esto teníamos que colocarla acá ahora yo no sé cómo va a entrar la tuerca en realidad seguramente coloco la tuerca y después obviamente coloco el gancho J centro con centro entonces aceptar claro ahí está entonces lo que tenemos que arreglar es el paso del gancho lo voy a activar es acá botón derecho edito el elemento y acá tendría que ser ah pasó 2 sí está bien está bien entonces ahí estaría y acá estaría terminado nuestro nuestro ensamble voy a guardar aceptar vamos aquí a colocar esto ahí estaría nuestro nuestro gancho qué podría ser no sé para qué qué propósito qué propósito de carga bueno eso sería todo por ahora espero que les haya gustado sigan viendo mis videos que van a ir más actividades como la que estoy dibujando ahora así que muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.